Oye, seguimos con más de Puerto Rico, gana, mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier, la Golf 93 octanos, tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Oye Alex, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento, no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Muy bien, yo tengo aquí el juego Se Queda o Se Va y tengo a nuestro participante Juan, buena noche, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene Juan? ¿De Río Piedra? De Río Piedra, Juan. Este juego lo queremos hacer que ganen varias personas, además de usted, vamos a recibir una llamada telefónica y esa persona va a jugar con usted y todo lo que ustedes hagan es mi tapa usted y mi tapa a ellos, ¿está bien? Vale, vale. Ok, primera llamada, 641-2178, 641-2178, viene, vamos arriba. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hello, le escucho muy bien. ¿Quién me habla? Evelyn. Evelyn. Sí. ¿De qué pueblo me está hablando, Evelyn? De Bayamón. De Bayamón. Oye, Evelyn, yo tengo a mi amigo Juan aquí, ustedes dos en el juego Se Queda o Se Va, todo lo que recauden en dinero es mi tapa a usted y mi tapa a Juan, ¿está bien? Ok. Ok, le voy a explicar cómo es el juego ahora, ¿se queda o se va? Venga para acá Santa. Juan, Juan, mire, Santa tiene dos maletines, el uno y el dos. Juan, usted me va a decir, en uno de los dos hay premio, en el otro está vacío. Usted me tiene que decir, ¿en dónde está el premio? Para yo abrirlo acá con Stephanie, ¿en el uno o en el dos? El uno. El uno. El uno se queda. El uno se queda. Ok. Stephanie. Vámonos, señoras y señores, vamos a ver. Hay certificado de 50 y de 100 dólares, vamos a ver. ¡Sí! Ese es de 50, Golf 93 octanos. Ya tiene 50, 25, 25. Gracias, Santa. Bueno, vamos con el próximo integrante de Puerto Rico, Gana. Viene por ahí el gran Jiji. Evelyn. Ajá, estoy aquí. Llegó Jiji. Ok. Ok. Juan, ¿cuál tú entiendes que está el premio, en el uno o en el dos? Este es el uno y este es el dos. En el dos. En el dos. Evelyn, ella, Juan dice que está en el dos. Sí, yo creo que sí. Ok, pues vamos, ya están haciendo pareja. Muy bien, estamos en el dos. Vamos a ver. ¿Dónde está el premio? Ahí. ¡Sí! 50 dólares más, vamos bien. Mira, Jiji. El de Jiji está, mira, vacío. Oye, Juan, vamos súper bien. Gracias, Jiji. Van 50 dólares para cada uno. Ya son 100, 50 y 50. Vámonos. Mira quién llegó ahí, directamente del Polo Norte. Pepe. Juan, ¿en dónde está el premio? ¿Cuál se queda y cuál se va? ¿Cuál se queda, Juan? ¿El uno o el dos? El uno. Este se queda. Ok. Evelyn. Ajá. Me dice, Juan, que el uno es el que es. Yo creo que el dos, pero si el dice el uno, vamos con el uno. Ok, nos vamos con el uno. ¿Ves? Es ya fácil de negociar. Está bien, vámonos con el uno. Vámonos con el uno y eso es. Vamos a ver. ¡No! Estaba acá, mira, lo tenía. Y este era de 100, el top tier. Pasa por ahí, Pepe. Juan, Evelyn, 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 usted tiene razón. Ajá. Pero nada, vamos para adelante. Aquí viene el gran Moncho Núñez. El padre, el lover boy. Juan, ¿cuál se queda? ¿El uno o el dos? El uno. Aquí está el premio, en el uno. Él dice que aquí está el premio, en el uno. Evelyn, Juan dice que en el uno es que es. Sí, dale, dale, el uno. Dale el uno, dale el uno. Estefany. ¡No! Estaba aquí, mira, y este era de 100 dólares. ¡Ah! Top tier, gracias, Moncho, por ahí. Ahí viene Pepe, pero más tropical, más tropical. Juan, ¿usted quiere coger este o quiere que Evelyn lo coja? Que ella lo coja. Evelyn, te han dado el turno a ti que lo coja. ¿Cuál tú crees que tiene el premio, el uno o el dos? Ok. El dos. El dos. Este que estoy cogiendo del con la mano, ¿verdad? El dos. El dos. Este. El dos. Dime, Juan, ¿quiere el dos? No cambia. Que mira, Evelyn, que Juan lo quiere cambiar. Dime, Juan, ¿tú lo quieres cambiar? Por el uno. Por el uno. Evelyn, que Juan sintió una buena vibra con el uno. Pues dale, dale con el uno. Dale. Ok, vámonos con el uno. Estefany, vamos a ver si nuestro amigo Juan tiene la buena vibra de verdad. Y eso es... ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! 75 y 75. Todavía me queda, por ahí viene Santa. Evelyn. Ajá. La buena vibra de Juan la hizo ganar también. Sí, sí, ya veo. Ok, Juan, ¿en dónde está el premio? ¿En el uno o en el dos? ¿Cuál se queda? El dos. El uno, perdón. Este que está aquí. Este que está aquí. Evelyn, él dice que el uno es el que está. Dale con el uno. Dale con el uno, está bien. Evelyn, brega, ve. A la una, a la dos. ¡No! Lo tenía Santa acá de 50 dólares, pero como quiera que sea. Una ñapa. Dame una ñapa acá. Vete, Santa. ¿Hay una ñapa por ahí? Este... ¿Está buscando la ñapa? ¿Busca la ñapa? ¿Está buscando la ñapa? Estefany, ven acá. Ven acá, Estefany, ven acá. Eh... ¿Cuánta para aquí? Evelyn. ¿Vive? Sí, para aquí. Ok. Yo tengo en mis dos muñecas, en mis dos manos, hay una, hay una que tiene un papelito. ¿En dónde está? Por una tarjeta de 100 dólares. Déjame echarme más para adelante, mírame para acá. Ok. Ok, Evelyn, mira, esta es la siguiente. Yo tengo un papelito en una de mis dos manos. Vamos a ponerle mi mano que no tiene reloj y mi mano que tiene reloj. ¿En dónde está el papelito? Y le voy a regalar 100. Para que se lo divida con mi amigo y usted decide. Gracias a Golf. ¿En dónde está el papelito? Hay una que no tiene y la otra sí. ¿Dónde está? Ok. En la que no tiene reloj. En la que no tiene reloj, aquí está el papel o no está el papel. No está el papel. Juan, ¿qué tú crees? ¿Dónde está? Con el micrófono, Juan, para escucharte. En la del reloj. Ya, Diantri, ¿ahora qué hacemos? Juan, ¿quiere la del reloj? Evelin. Dígame. Juan, ¿quiere la del reloj? Que aquí está el papelito que acabo de poner. ¿En el reloj o la que está vacía? Bueno, yo cogería la... Espera, perdón. Evelyn dice que en la que no tengo reloj, ahí no está. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué tú me dices? Juan, ¿en dónde está? En la del reloj. En la del reloj. Ok. Ok. Si aquí está el papelito, se llevan 100 dólares de ñapita. A la una. A la dos. Y a la... ¡Sí! ¡Sí! Son 100 más, Alex. Gracias a vos. ¡Ale, DJ! ¡Sí! Son 100 más, así que se lo dividimos. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¡Sí! Me la saqué de la manga, bro, chon. Así soy, así soy. Y mira quién está ahí, el vago. Dímelo, vago. Dímelo, Ale. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. Todo chévere. Súper, Ale. Qué bueno, qué bueno. Ale, yo vengo con algo interesante hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque yo cogí temprano y en mi Instagram hice una historia y le pedí a las personas que le pusieran nombre a mi conejo. Yo compré un conejito nuevo para los shows. ¿Tiene un conejito? De magia, un conejito nuevo para los shows. ¿De verdad? Entonces le quería poner nombre y quería ser parte a las personas del nombre. Entonces la gente puso un montón de nombres en mi history. Ok. Yo lo hice en modo pregunta y ellos fueron y se respondieron. Yo quiero, por ejemplo, mete la mano aquí y saca por lo menos tres. ¿Tres papelitos? Tres papelitos para leer un más o menos de los que hay ahí, pero que sea completamente la salida. Uh, saqué uno ya. ¿Sí? ¿Saca otra? Otro más. Dos. Y tres. Dale. Ok, entonces vamos a leerlo. Ok. ¿Qué dice aquí? Mía. 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 Y abre el otro. Luna. 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 Y el otro dice Puka. Fueron diferentes nombres, pero un montón porque todo el mundo se volvió loco comentando. Mía, Luna y Puka. Y hay un montón. Si quieres sacar más, mira, saca uno más. Por ejemplo, al azar. Luli. 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 Fueron diferentes nombres. Yo especifique en mis historias que el conejito era Nina. Entonces, por eso los nombres van hacia allá. Entonces, nada, vamos a doblarlos otra vez. Vamos a doblarlos. Doblalos, ayúdame. Tíralos todos ahí. Muy bien. Muy bien. Yo escogí entre los nombres que las personas pusieron. Escogí el más que me gustó. Yo quiero ver si tú escoges exactamente el mismo que yo escogí. ¿Está bien? Entonces, pero yo traje una bóveda. Traje un globo. Traje un globo. Yo no sé si tú lo puedes llenar un momentito pequeño. Pequeño, yo te puedo decir más o menos hasta dónde. Ahí, ahí, ahí. Vacíalo un poco, 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 vacíalo, vacíalo. Ahí está bien. Ok. Ahora, hazle un nudo. ¿Ya? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces, Ale, vamos a coger el globito. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ok. Entonces, Ale, escoge uno, escoge uno. Escoge uno. Completamente al azar. Con los ojos cerrados. Ok, ya escogí. Ok, ábrelo. Pelusa. ¿Cuál? Pelusa. 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 ¿Lo escogiste completamente al azar? Al azar. Ok, ya aguántalo aquí, aguántalo aquí, aguántalo aquí. Yo trajo un alfiler. Voy a explotar el globo. Fíjate que se ve en cámara. Ale, si quieres mirarlo ahí, mira, muy lentamente. Yo exploto el globo y revelo el nombre que yo escogí para mi conejito. Uno, dos, dos y tres. Mira, Pelusa. Mira, 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 mira. ¿Cómo lo hizo? Mira, mira, Ale. Si te fijas, mira, si te fijas, Pelusita trajo un mensaje con ella. No. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Y tú sabes qué nombre dice el papelito? Exactamente. Pelusa. Pelusa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Qué linda Pelusa. Mira para allá, qué cosita linda. Así que le hice caso a las personas de mi Instagram, fue el nombre que más pusieron. Incluso Finito, el compañero de nosotros también puso el nombre de Pelusa. Así que así se va a llamar mi nueva conejita, Pelusa. El aplauso para el Mago. Muy bien. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Oye, fácil, si tienes Facebook o tienes Instagram, puedes escoger tu teléfono, tomarle una foto. Si tienes alguna actividad familiar, un cumpleaños de adulto, de tu mamá, fanático del programa, mira, aprovecha, 939-284-7175. Muy bien. Fuerte el aplauso para el Mago. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Estamos preparados. Mira lo que está ahí. Mira lo que está ahí. Nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's. Yo tengo el Memory con sabor. El Memory con sabor. Y tengo un montón de dinero para ver si mi amigo o mi amiga machea cada uno de los círculos, cada producto. Óyeme, sigue celebrando la Navidad nivel boricua con McDonald's. Este año los vasos están a otro nivel. Consigue los vasos coleccionables de McDonald's. Cada uno fue diseñado por los artistas puertorriqueños. Juan Salgado, Smith y Ana Marieta. Mira, se inspiraron en lo que hace que nuestras Navidades sean las más sabrosas del mundo. Entra a la navidadboricua.com slash vasos y descubre la inspiración detrás de los vasos coleccionables. Al agrandar tu combo recibirás tu vaso coleccionable gratis. Visita tu McDonald's favorito o pides tu por McDelivery. Pero no olvides agrandar tu combo para que te lleves tu vaso coleccionable gratis. Muy bien. Yo quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros. El Memory con sabor. Todo el mundo, mire. Vamos a aprendernos, a recordar dónde están cada producto. Porque ya mismito vamos a virar los circulitos y el chico o la chica que venga allá, que está escondidito allá, me va a decir, me va a variar el 1 con el 5, el 7 con el 9. Y por cada uno le voy a dar 40 dólares. En su casa juegue, mire. McFlurry, allá arriba. Ajá. Míralo con este. Míralo aquí. Míralo el Big Mac. Míralo el Big Mac con cuál? Con el Big Mac acá abajo. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo acá. Ok. Eso le toca a nuestro amigo Alfredo y familia. Ah, viene para acá con la familia. Qué bueno. Alfredo, pase por aquí. Alfredo, buenas noches. Venga para acá. Buenas noches. Ahí viene con los nenes. ¿Cómo está? Todo bien. Alfredo, mire, vamos a mirar para allá. Alfredo, presénteme a su familia, por favor. Vaya al micrófono. Yo, Seren y José Carlos. Muy bien. ¿De dónde son? Tutuado. Tutuado. Pues mire, Alfredo, yo tengo el Memory con sabor. Gracias a otra buena gente de McDonald's. Y yo, por cada una que usted machee, uno con uno, yo le voy a dar 40 dólares. Va a tener cinco oportunidades. Ok. Ahora, le voy a dar 10 segundos para que usted y los nenes miren los círculos y se acuerden en dónde está cada producto. Y luego los muchachos lo voltean y van a tener unos numeritos. Y usted me dice, tal con tal. ¿Está bien? Vamos para allá. 10 segundos, chicos. Nos fuimos ya. Ahí está la familia jugando todas, los nenes. La memoria fotográfica. Tiempo. Ok, familia. Mírese a todo el mundo para acá. Chicos, vengan para acá. Chicos. Mira. Oye, mire. Oye. Chicos. Ahora, los chicos van a mirar. Es que le dijo, el Big Bang, el Big Bang. Bueno. De aquí para allá. Ahora, los muchachos viraron los círculos. Vengan para acá, muchachos. Ahora, vengan para aquí. Y entonces, usted, Alfredo, le puede preguntar a los nenes. ¿Ok? Ok. Yo le voy a preguntar cuál con cuál. Dígame, comenzamos. Dígame un número. El 3. El 3. Ok, vamos a ver primero el 3. Ok. ¿Con cuál el 3? Número 13. El número 13. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Muy bien. Tiene 40 ya. Alfredo. ¿Cuál primero? ¿Cuál? ¿Qué número? El 1. El 1. Vamos a ver el 1. ¿Cuál es? Ese es Mafflory. Ok. Alfredo. ¿En dónde está el otro Mafflory? Número 11. Número 11. Correcto. Ya tienen 80. Muy bien. Alfredo, dígame el número 1. Están debatiendo ahí. Bueno. Pregúntale a él que estuvo más rato mirando. Sí, sí. Él estuvo más rato mirando. Número 7. Número 7. ¿Con cuál va ese, bebé? ¿Tú te lo sabes? ¿Tú te lo sabes, papá? ¿Ese no te lo sabe? Vamos a ver. ¿Con cuál? ¿Con el qué? Número 5. Con el 5. Vamos a ver. Sí. Tiene 120. ¿Te acuerdas de otro, papá? Vamos a ver. Buscarlo. Alfredo, dime un número. Le voy a dar oportunidad. Dime cualquiera de los números. Número 4. ¿El qué? Número 4. Número 4. Vamos a ver lo que es. Ok. ¿En dónde estaba ese, chico? ¿En qué número estaba ese? Busqué bien, Alfredo. Recuerde. Alfredo, ¿cuál? ¿Con cuál? Vamos a decir el 9. A ver. Vamos con el 9. Y. Sí. Eso es. Le queda una oportunidad más. Alfredo. Deme uno. Cualquiera. El 15. Dale el 15. Vamos a ver qué es el 15. Mire, se estaba por ahí. Riquísimo. Número 2. El 2. Sí. ¡Qué es la cosa! Se llevaron los 200 dólares completos. Perfecto. Mire, y además le voy a dar. Estos vasitos que están espectaculares. Lo puede conseguir ya en McDonald's. Uno para ti, papi. Uno para usted. Y uno para usted. Mire, están espectaculares. Yo voy a una pausa. Gracias, muchachos. Quédense ahí mismo. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo con el Open Talent Show. Dos personas, una pasa ya por los 10 mil dólares. Quédate ahí que esto está buenísimo. Vengo ya. ¡Sí, llegaron! ¡Sí, llegaron!